Bueno, este mes se va a llevar a cabo la licitación para la compra de los mil brazaletes electrónicos. Linda Verán nos va a decir cuál va a ser el objetivo de estos instrumentos. Panamá ocupa el tercer lugar en Centroamérica con mayores índices de casos de femicidios, con aproximadamente 40 muertes violentas de mujeres al año. La solución a corto plazo, según el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, es la aplicación de brazaletes electrónicos. El día 30 de este mes es la licitación, el día 23 es la homologación, y yo espero que esto ayude a reducir no solamente la violencia doméstica, sino específicamente el femicidio. ¿Pero de qué manera será monitoreado el hombre que le sea colocado este brazalete? Después de unizar el hecho y las autoridades revisar que eso puede ocurrir, se le va a poner un brazalete que tiene unos GPS, que la mujer va a estar dentro como si fuera de un campo de seguridad, un área de seguridad, y si el posible agresor se acerca a una cantidad de metros predeterminados, ese brazalete va a ir a un centro de comando y control, y la policía va a poder llamar por teléfono a esa persona que debe tener su celular, o ponerle un pito en el brazalete, y decirle, ven acá, te estás acercando a la posible víctima. Siempre y cuando hay un seguimiento a través del brazalete electrónico con la cooperación policial, efectivamente tiene éxito y además es muy efectiva. Serán comprados inicialmente mil brazaletes electrónicos. Las autoridades del Ministerio de Seguridad desconocen el costo de este equipo tecnológico. Linda Brand, Next Noticias. ¡Gracias!